Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy estoy martes 16 de mayo. El tiempo sigue corriendo definitivamente. Y dar inicio de inmediato a este programa de hoy martes, dando la gracia de la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decir siempre que el Rey oiga en el día que le invoquemos. Así dice el Salmo 29, que el Dios grande y poderoso realmente nos escuche el día que le invoquemos. Y hoy es tiempo de invocar a Dios en todo momento. Sobre todo ante el ruido que viene ocasionando el mal en todo el mundo y sobre todo en nuestra amada República de Venezuela. Hay cosas que dicen que por sabidas se callan y por calladas se otorgan, se olvidan. Y yo creo que aquí en este programa de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, de igual forma de toda la plataforma comunicacional de MSN a través de noticias MSN Blog Talk y de noticias radio. MSN Venezuela a través de la app Senor Player, de nuestros aliados de Sigatoca TV Internacional y Nacional, de siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para toda Colombia y el Caribe. En Europa, nuestra queridísima Laura Caoriel y en Estados Unidos GTTR para todos Estados Unidos y América. Gracias siempre por acompañarnos. Aquí estoy con toda la fuerza de siempre y buscando siempre, luchando porque seamos escuchados y despertar la conciencia de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Porque nadie nos va a robar los sueños, ese sueño que queremos de tener esa Venezuela libre y de que los venezolanos retornen en su momento a Venezuela nuevamente, ya esa Venezuela libre, de que la vamos a aspirar y que la seguiremos soñando. Claro que sí, y lo haremos realidad y realizable, a pesar de que las circunstancias pudieran desmotivarte y quizás en algún momento te sientas indignado, como hoy me siento, en verdad me siento un poco indignado, pero esta indignación la voy a drenar con la rabia que merece y la fuerza que merece imponerle cada día más ese extra para lograr, para mantenerme en la lucha por la libertad del lado correcto de la historia, porque soy uno por la integridad y por la lealtad que me corresponde y a los venezolanos que estamos del lado correcto de la historia, en verdad que sí. ¿Por qué digo esto de entrada? Porque entiendo que podemos sentirnos, y me voy a tocar el tema del TCJ legítimo en el exilio, que si es legítimo, claro que lo es, que no lo reconozcan quienes lo nombraron, haya con su conciencia, si es que tienen moral y ética, no la tienen, sabemos, han sido los grandes traidores de esta patria, el G4 más uno, como lo llamo, quienes han sido los grandes traidores de esta patria definitivamente, y que han estado en todo momento, han sido en todo momento corresponsables de las desgracias que hoy vivimos, más de 30 millones de venezolanos, de los que estamos dentro de ella y los que están afuera inclusive. Producto de su apetencia, su aberrante actitud constante, apátrida, que no permite, que no ha permitido realmente, y han sido piedra de tropiezo, por su conveniencia y a su conveniencia de no sacar a este oprobioso régimen un usurpador de miraflores, y que durante estos 24 años lo que han hecho es negociar con ellos. Yo he dicho a través de este programa en reiteradas oportunidades, con pruebas en la mano, porque aquí comparto y tengo bastante, yo no hablo paja, yo sí cuando hablo, hablo con las pruebas en las manos de todas las denuncias y los denuncios que he hecho en todas las instancias, hasta inclusive internacionales, con relación a las actuaciones, no solamente del narcotráfico, régimen y todas sus cosas que han hecho, barbaridades que han hecho. Y lo puedo decir, formo parte de aquel equipo de hombres y mujeres que hicimos la denuncia contra Nicolás Maduro Moro, con el caso de Odebrecht, que el TCJ legítimo lo condenó, lo condenó a 18 años, 3 meses, por el caso de Odebrecht, ¿se acuerdan? Y está condenado, y esa sentencia está firme, y que la historia la hará cumplir en su momento dado. Ah, pero que esa falsa oposición, en esa oportunidad, de 112 diputados de la Asamblea Nacional, 2015, 105, yo estuve presente en ese acto, cuando estaban apoyados, aprobaron, cantaron el himno nacional, aplaudieron, autorizando el enjuiciamiento contra Nicolás Maduro Moro. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Qué ha cambiado de allá para acá? ¿Qué ha cambiado a partir de ese momento? Bueno, que han negociado y han sacado su casta de corruptos, acabaron con monómeros, acabaron con las ayudas humanitarias, hicieron un gobierno de cuatro años de interinato, lo cual no sirvió para, pudo haber levantado, y pudieron haber marcado la historia, pero definitivamente lo que hicieron fue enriquecerse ellos más, para ir después a alcanzar dádivas en electoreras, que sin cuatro gobernaciones, unas cuantas alcaldías, y al final vender por una migaja, por lentejas que caen de la mesa, su verdadera, bueno, debo decirle a la promesionitura, pero en verdad que no, porque no tienen ni principios ni valores, pero sí vendieron a un país, y comprometieron la libertad y la justicia de esta y las próximas generaciones. Así es cierto lo que hicieron, y la demostración está cada día más palpable. ¿Cómo es posible que hayan nombrado un TCJ legítimo? Porque la ilegitimidad del régimen es total, porque es un régimen, un Estado forajido, fallido, ilegítimo, ilegal, y ellos, que se bufaron de que en seis meses iban a sacar a Maduro, que después que Maduro era ilegítimo, crearon la figura del abandono del cargo, aprobada por esa asamblea 2015, aprobaron el enjuiciamiento, lo llamaron usurpador, ilegítimo, terrorista, narcotraficante, de todos los adjetivos que viene, tiene el régimen, y resulta que ahora quieren legitimarlo, porque lo llaman hasta presidente, y lo quieren como candidato, para enfrentarse a él en un escenario electoral, controlado por el régimen, para el 2024, o cuando el régimen decida, definitivamente, si este mismo año no se sabe todavía, porque de pasa a palo, las cosas aquí, lo ilegítimo, para ese sector de la política venezolana, y para algunos otros venezolanos, que le aplauden como foca, que están obtusos definitivamente, lo bueno le dicen malo, y lo malo le dicen bueno, es decir, lo ilegítimo lo aplauden, lo ilegal, lo inconstitucional lo aplauden, lo ven como bueno, y las cosas de la institucionalidad, y la legalidad, lo apartan, y lo echan a un lado, así está Venezuela, y se ha convertido en una anarquía total, y por eso, los niveles de sumisión de un pueblo, cada día son mayores, miren la decisión, que el TCJ, leíntimo tomó, con el tema, que ya lo he repetido, y por aquí voy a tener invitada, la doctora, Elena Rodríguez, Elena Rodríguez, perdón, Rodríguez Martínez, que va a estar por aquí, en mi programa, de este miércoles, de esta semana, de Constitución y Justicia, porque vamos a desmembrar, toda esa posición seria, a la cual no me arrepiento, de haber apoyado, este 10, de este mes, cuando firmé, el documento, hacia el departamento, de Estados Unidos, de América, el departamento del tesoro, del cual, solicitamos el desembolso, del Aofac, al apoyo, al TCJ legítimo, porque los recursos, que se le fueron negados, ¿por qué? porque, fueron negados, porque un sector, de mal llamados diputados, dirigentes, de esa falsa oposición, viajaron a los Estados Unidos, para negárselo, para decir, que ellos habían nombrado magistrado, pero más no habían nombrado, tribunal supremo, imagínense ustedes, la barbarie, que hasta son capaces, de decir eso, ¿no? siempre incursos, en la mentira, en la falsedad, ¿no? con mi corrupto, no te metas, con mi delincuente, no te metas, pues sí, y esos mismos bárbaros, que no tienen dignidad alguna, fueron los que organizaron, estas famosas, célebres primarias, son los mismos, que ahora, también, ante la decisión, firme del TSJ, legítimo, de la restitución, del interinato, bien sea, no defiendo a Guaidó, defiendo la institucionalidad, hay que nombrarlo, porque hay un vacío, de poder, en el país, ha quedado, algunas preguntas, que me las aclarará, nos las aclarará, a todos los venezolanos, la doctora Lenny, pero, la magistrada, pero, se las voy a dejar, no las voy a tocar aquí, voy a dejarla, para la entrevista, pero, no es posible, no es posible, y es injusto, ante el mundo, y ante los hombres íntegros, y de la alta, elevada moralidad, que nosotros, nos digan estas cosas, nos sucedan en las narices, y no reaccionemos, chicos, como lo manipulan, como manipulan, a la gente, al pueblo venezolano, con unas falsas mentiras, y un sinnúmero de gente, se suma, y sobre todo, de candidatos, y de precandidatos, a una parodia, de mentiras, donde está, la fracción 16 de julio, mira José Luis Pirela, y Edwin Luzardo, y ustedes, que se vanograban, y pegaban cuatro gritos, por la corrupción, del G4, y disparaban, contra el G4, para arriba, y para abajo, apoyaron, el día de la audiencia, participó uno de ustedes, y resulta, que ahora, están callados, la asamblea, la asamblea 2015, encabezada, por esas señoras, virtuales, están haciendo, negocios, privados, en una designación, a la medida, ya dicha, por un bocón, como es Juan Pablo Guadipa, que se encargaría, de la interinato, de forma calladita, sino dándole conocimiento, al pueblo venezolano, sino, para solo, meterle manos, al botín del dinero, que está afuera, y si no, miren los, 136 millones de dólares, que Estados Unidos, le está, la administración, del doble discurso, y la doble diplomacia, responsable, y yo lo digo aquí hoy, con toda responsabilidad, como me ha caracterizado, el gran cómplice, de tanto, de que el régimen, se mantenga, y que, esa falsa oposición, le dé oxígeno a ellos, es la administración, de Joe Biden, indiscutiblemente, ellos le facilitan, esos 136 millones de dólares, a la señora virtual, que vive allá en España, Valencia, en España, y que definitivamente, para qué, para que esa oposición, tenga recursos, y se quede calladita, y se preste al juego, de los estúpidos, y los inocentes, que no terminan de despertar, y a qué me quiero referir, hacen caso omiso, y hacen omisión plena, inconstitucional, ilegal, a la que acarrea, consecuencias, ah, pero saben que ahorita, no se les puede aplicar nada, porque el régimen, tiene control de Milaflor, y mientras que él esté allí, no le va a poder caer nada, ni salpicar nada, a esa señora, y esos 72 vagabundos, e inclusive, todos los miembros, de los que dicen ser diputados, de la asamblea 2015, porque los que bien aprobaron, el acto inconstitucional, y los que se opusieron ese día, pero que al final han callado, el que calla otorga, porque están buscando, participar en un proceso electoral, teniendo como candidato, en contra, a Nicolás Maduro Moro, que no puede ser candidato, porque tiene enjuiciamiento, está inhabilitado, está ilegal, ilegítimo, está incluso, en delitos de lesa, humanidad, tiene problemas legales, en el mundo entero, y ustedes quieren, y se enfrentar, a Maduro, en un proceso electoral, convocado por él mismo, y hay que ver, que ser, así me perdona la expresión, yo soy un hombre, bien hablado, no me gusta el lenguaje, pero hay que ser, bien sin vergüenza, y bien cílico, para poder presentarse al país, como precandidato, creyendo que por esa vía, vas a sacar, yo comparto, con el senador, Richard Scott completamente, Maduro tiene que ir al infierno, pero con él, tienen que ir acompañados, todos estos del G4, que se han prestado, a esa vagabundería, el verdadero nuevo liderazgo, tiene que emerger, no atrapar, pisando las cenizas, de esos vagabundos, enterrándolos, por completo, definitivamente, si queremos lograr, la libertad, y la justicia, de este país, a quien no le guste, que se tape los oídos, o cambie de canal, pero le digo, honestamente, lo contrario, y para las pruebas, y a las pruebas, definitivamente, me remito, si es que José Contreras, está diciendo lo contrario, o cosas inventadas por mí, yo voy a referirme, a tres puntos rápidamente, la comisión de primaria, no, dijo la señora, María Corina, Uscategui, oiga bien, María Corina, Uscategui, que es miembro, de la comisión de primaria, no hay pruebas, de que existan, irregularidades, en el sistema, electoral, venezolano, cito textualmente, ¿qué quiere decir ella? Están acordados, definitivamente, lo dijo bien, Marco Rubio, ya se acordaron, para entregarle, al CNM, de Maduro, las primarias, y quienes se lo pongan, lo acusarán, de dividir, y estar, contra la unidad, ahora, pregunta José Contreras, y preguntó Marco Rubio, inclusive también, de qué unidad, hablan, la unidad, entre el G4, y el régimen, esa es la única unidad, que yo veo, no hay otra unidad, no, hay de aquellos, que siguen, insistiendo, participar en esas unidades, en esa primaria, ahora, yo pregunto, definitivamente, si estos son los mismos, que se han conjugado, para que Venezuela, siga como está, que les conviene, estar así, y esto no es de ahorita, lo vengo diciendo, hace años, este acuerdo, bárbaro, fue un acuerdo, ya previsto, como estrategia, entre los dos, innombrables, Fidel Castro, y Hugo Chávez, cuando, Fidel Castro, les recomendó, lo que tenía que hacer, con los militares, con los políticos, y la sumisión, de un pueblo, ahogarle, los servicios, para llevarla, con el control, para que solamente, llore, llorique, y se le amente, de vez en cuando, por un salario, que no le alcance, que aplaudan, inclusive, cuando quitan, el servicio eléctrico, y ningún servicio, funcione, los sistemas, de salud, no funcionen, se mueran, no natos, se mueran niños, por falta de alimentación, que migre, toda la cantidad, de venezolanos, que son, el migrante, es el olvido, pleno, total, el ciudadano, olvidado, a cambio, de Nicaragua, fíjense, la gran diferencia, de Nicaragua, Nicaragua, cuando el migrante, se va, lo destierran, completamente, hasta inclusive, de su nacionalidad, así actúa Ortega, el bicéfalo, de Miraflores, lo que hace, es con su régimen, olvidarlo, ni los nombran, si se mueren, en la Inglaren, si allá, en la frontera, con México, donde, los que les pasen, no es problema a nosotros, yo tengo donde estén, si hay xenofobia, contra ellos, en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, eso no importa, eso no le importa, al régimen, los grandes olvidados, pero la oposición, tampoco, o es que ha abierto, la boca, algún precandidato, de las, de la fábula, de la parodia, de la, de la, de las primarias, en torno a ellos, ustedes ven a ellos, atacando, María Corina, de vez en cuando, que lo llama dictador, lo llama tal, a Maduro, y le acaban, de dar un mensajito, a García, pero yo no decía García, yo creo que directo, a Corina, Víctor Márquez, Corrado, miembro, de la comisión, de primaria, dijo estas palabras, textuales, agárrate ahí, María Corina, vamos a Enri, Enri, Alviare, y ustedes, los que promocionan, la participación, de María, en las primarias, que si las quisieran, un poco, la respetaran, como lo hace este señor, la invitara, que se apartara de allí, antidemocrático, que algún aspirante, se retire, de la contienda, en desacuerdo, con la decisión, que adopte, el cuerpo, encargado, de conducir, el proceso, que plena democracia, ahí en la, esta coordinación, hombre, le vale, que es visible, aquel que se retire, de la contienda, de la primaria, porque está en desacuerdo, en las decisiones, que tome, ya acordadas, y pactadas, con el régimen, es antidemocrático, es decir, quieren obligar, que esto sea, blanco y negro, no puede ser, valio pinto, no, tiene que ser, o estás, con el régimen, o estás, con la falsa oposición, eso es lo que te quiere decir, Víctor Márquez, corrao, definitivamente, o estás aquí, o estás allá, pero no puedes, no permite, que en Venezuela, pueda haber una alternativa, una tercera día, una salida, verdadera, que es la única, que hay, que organiza, este pueblo venezolano, al 80% de la población, falso es, ese señor, consultores 21, que están dando, unas encuestas, convenientes, bueno, ahí está, ese señor, politólogo, que yo en estos días, que él estaba, casado, con las primarias, que ese era, su único candidato, claro, ya entonces, ya está más que parcializado, ya no es una persona objetiva, para dar números, y encuestas, definitivamente, porque está parcializado, objetivamente, el 80% de la población, rechaza, tanto el sector, del G4, como la falsa, como el narco régimen, entonces, tú tienes que dar, una apertura, a que emerge, un liderazgo, de las luchas de calle, que se dieron, en estos días, y que estos, se negaron a acompañarlo, me refiero, a la falsa oposición, y quienes son precandidatos, a las primarias, que no los acompañaron, en la calle, con la protesta, de su salario, de sus reivindicaciones, etcétera, que a pesar de que no dio resultado, pero no los acompañaron, a calentar la calle, y mucho menos, a convocar, a un paro nacional, no lo hicieron, y no lo van a hacer, porque no están interesados, en la verdadera libertad, de este país, en lo absoluto, así, o más claro, como lo quieren, no como dice, el señor Carlos Aquel, que dice, que ha sido más claro, pero está de acuerdo, con las primarias, no vale, estoy de acuerdo, yo soy demócrata, y estoy de acuerdo, con un proceso electoral, cuando haya las condiciones, pero tenemos que primero, sacar al régimen, por esa vía, mientras que el régimen, a lo Nicaragua, quiere hacerlo, preparando, su propia defensa, su propia, su propio candidato, que eso es lo que está haciendo, el candidato, a su medida, que le conviene para ello, es muy loable, y aplausible, lo dije ayer, María Corina presentando, su equipo económico, con miras de proyectos, que están muy bonitos, muy nobles, de parte de ella, inclusive, y es hasta aplausible, pero María, no te evitas, porque no vas, allí, en ese terreno, pantanoso, no, lánzate aparte, si quieres tener opción, verdadera, y capitalizar, un verdadero liderazgo, pero mientras que estés metido, en el pantano, oscuro, y putrefacto, del G4, olvídate, que vas a avanzar allí, ellas no van a permitir, que pasen, porque no serían bien, no son de tontos, no tienen nada, ni el régimen, ni el G4, de darte la oportunidad, que tú pases, que sabes, que te le vas a enfrentar, claramente a ellos, y si, vas a acabar con ellos, y ellos no van a permitir, que en su propia casa, que en su propio terreno, tú lo hagas, que mamás, te lo puedo decir, sinceramente, por aprecio que te tengo, y otro hombre, que definitivamente, se pierde en la acción, y era, se había creado, una esperanza verdadera, por él, porque veíamos, el perfil del hombre, como es el doctor, Humberto Calderón, me siente decir, lo que está perdido, en acción, ya ni las llamadas, de uno la atiende, este, lamentablemente, queríamos, creímos, que Humberto, venía a Venezuela, a formar, ojalá me equivoque, ojalá que, tome la palabra, y venga, no, es un hombre, de un perfil maravilloso, para una transición, pero, parece ser, que tiene problemas internos, particulares, privados, que no lo permiten, venir a Venezuela, ojalá me equivoque, ojalá me responda, doctor Humberto Calderón, verte, y tome la decisión, y venga, o simplemente manifieste, oficialmente, que va a esperar, ser asesor, de cualquiera, que avance, más adelante, y no asumir usted, el compromiso, he hablado, con muchos amigos, de amigos suyos, inclusive, también, y están preocupados, y quieren tomar, alguna decisión, lo cierto es, y concluyo, el programa de hoy, en que, uno se siente indignado, ante todo este escenario, putefracto, engañador, y mentiroso, pero yo quiero decir, que aquí, venezolano de bien, no abandonemos la lucha, cuando estos, momentos oscuros, se presentan, es cuando más, tenemos que nosotros, confiar en un Dios, que hay una luz, al final del camino, y que el hombre, la mujer, de la esperanza, no el Mesías, sino los hombres, y mujeres, de bien, íntegros, íntegros, y leales a esta patria, estamos, por prepararnos, para dar, ese día, que ese día dé, se dé, la salida, bien sea, a través, de la acción judicial, internacional, libertadora, como lo llamo, de la corte penal, internacional, que de esa, no se va a escapar, el régimen, y los pasos certeros, que tendrán, que ir acumulando, los expedientes, cada día, que tarde o temprano, tendrán que florecer, para poder entonces, con la organización social, ir a la nueva independencia, indiscutiblemente, de este país, no abandonemos, no perdamos la fe, y la esperanza, confiemos, en los genes, que nos legara, este gran hombre, y que un pueblo, va a despertar, más temprano, que tarde, ¿por qué? Para no seguir, comprometiendo, el futuro de estas, y de las nuevas generaciones, y recuerda, que si Dios, es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Dios está con él, con nosotros, invoquémosle, y estemos claros, que él, vendrá en nuestro, pronto auxilio, pongamos nuestro corazón, nuestras luchas, en sus manos, pero eso sí, accionemos la fe, actuemos, para que las cosas, se sucedan de bien, para bien, fuerte abrazo, feliz día.